Hoy estamos haciendo, culminando ya de esta manera, el proyecto llamado Recorriendo los Países de América por la Comunidad Educativa del CIE. A cada grado y a cada curso le tocó un país que investigar y en base a esa investigación hoy hicieron sus presentaciones. Primeramente se llevó a cabo la defensa oral en las salas de clases con una guía de estudio, de trabajo. Y luego la parte artística, danza y algunas canciones, danza típica de cada país, el cual llevaron excelentemente. Muy linda la presentación y la dedicación de los chicos y más con la ayuda de los padres, porque sin la ayuda de ellos tampoco va a ser posible. A quienes le agradecemos infinitamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.